Un poquito que trabajamos con el equipo que trabajamos aquí en el estudio de grabación que por allá en algunos mensajes, en algunos comentarios me hayan dicho que es lo que uso para trabajar aquí en el estudio y pues en este video les voy a explicar con el poquito equipo que tenemos pero pues trabajamos muy a gusto, estamos muy cómodos, está pequeñito aquí el estudio pero con ese pues tenemos lo suficiente para poder trabajar con nuestros clientes así es que ahorita les voy a mostrar más que nada el pequeño equipo con el que trabajo pues espero pues los inspire para esos nuevos productores que apenas están queriendo entrar a este mundo de la producción y pues más que nada para que empiecen a producir pero antes que nada pues te invito a que me sigas en mis redes sociales en Facebook Arreglos de Poca M, Instagram Arreglos de Poca M y por supuesto yo también estoy en TikTok para que vayan y miren mis videos ahí vamos a estar subiendo un poquito de payasadillas ahí un ratillo así es que pues vamos al video, primero pues para capturar el sonido pues tengo un Apollo 16 que es básicamente de 16 canales puedo grabar 16 instrumentos al instante más que nada la compré porque pues como usualmente de repente grabo grupos y este viene en este digamos el baterista y pues los integrantes pues si se lleva la batería entre pues digamos entre 8 a 9 hasta 10 micrófonos la batería y ya me quedan otros extra más que nada para hacer la guía musical para hacer el proyecto y creo que pues 16 canales era más que suficiente pensaba comprar una de 8 canales pero como he seguido grabo de repente pues varios grupos este pues me decidí por comprar los 16 canales y con eso pues ahorita he estado trabajando muy a gusto y este creo que ha sido una buena elección para aquí para el estudio y como preamplificadores y este que uso para capturar el sonido esto ya sea para micrófono o para bass o cualquier este instrumento pues tengo por ahora pues ahorita tengo 3 preamps tengo uno de 2 canales que es el VAI y con este pues capturo las voces de repente la guitarra de repente pues lo uso como para capturar la tarola y este pues de repente pues tiene diferentes usos y también pues tengo el Avalon 737 con este me gusta mucho capturar el bass con este capturo el kick de repente también la tarola me gusta también pasarla por el preamp por este Avalon pero más me gusta como para el bass o para el kick es donde más lo uso también para las voces de vez en cuando lo uso pero para mi gusto personal siempre me ha gustado por ahora usar el preamp de VAI porque por ahí siento como que me gusta más este el sonido o el color de voz cuando entra por ese preamp pero como dicen pues en gusto se rompen géneros algunos les va a gustar el Avalon algunos les va a gustar otro preamplificador pero pues más que nada a mí en lo personal ese es el preamp que me gusta para las voces ahora como micrófono para la voz tengo un Neumann TLM49 ese lo uso más que nada pues para capturar las voces me gusta también usarlo para capturar cuando vienen los grupos norteños como el bajo cesto tiene un brillo muy bonito pues lo uso en diferentes instrumentaciones de vez en cuando depende también del sonido que traigan ellos si me gusta pues lo uso si no me gusta pues puedo usar otro micrófono pero es más que nada el micrófono este micrófono lo uso para voces que es lo principal y de repente para la guitarra o bajo sexto o la acuerdeón es donde uso este micrófono el Neumann TLM49 estoy por comprar ahorita otro micrófono de la AKG un 414 que tenía uno de esos antes y pues cometí el error de venderlo era un viejito vintage de esos micrófonos viejitos pero pues sonaba bastante bien pero pues cometí el error de venderlo así es que pues ahora tengo que hacerme de otro nuevo y lo voy a comprar si Dios quiere en estos días para tener otro colorcito de grabación con ese tipo de micrófonos que es muy bueno y de monitores pues tengo unos monitores M-Audio de los VX8 cuales son estos grandes que están por aquí atrás de mí son los negros me gustan bastante esos monitores siempre los he usado antes tenía unos VX5 de los chiquitos y me gustaba mucho el sonido más que nada para mezclar siento yo en lo personal que me acostumbré mucho a ese sonido de estos monitores porque cuando mezclo aquí digamos un 90-95% cuando voy al carro pues ya suena suena como suena aquí pues ya suena allá en el carro como más que nada como quiero el sonido así es que pues ya estoy acostumbrado a estos monitores y también tengo unos Yamaha NS10 estos monitores pues los uso más que nada como para brillo los digamos los combino los monitores de abajo con los de arriba haz de cuenta que uso los monitores VX8 los grandes como si tuvieran Bass y ya los de arriba como si fueran el High o el Twitter donde puedo dar el brillo entonces ya voy balanceando sobre estos dos monitores y es como también pues saco ya digamos el sonido que a mí me gusta para poderlo subir a las plataformas digitales y por supuesto a computadoras pues tengo una Mac Mini en la cual pues ahí la compré de 16 GB de memoria corre muy rápido me gustó al principio tenía mis dudas porque como está muy chiquita pensé que no va a aguantar pero me ha sorprendido bastante ya llevo ya voy para el año trabajando con esta computadora y realmente pues hasta ahorita estoy muy contento con esta Mac Mini y aparte pues para programa de grabación el que uso pues ahorita es el Pro Tools el Pro Tools 2020 estoy muy acostumbrado con él ya tengo años trabajándolo y hay muchos otros programas como el Logic está como el digamos Studio One Studio este el Cubase el Logic Pro este Frutiloops hay muchos programas nuevos que son muy buenos vale la redundancia son muy buenos todos los programas pero pues yo ya estoy acostumbrado a trabajar el Pro Tools y pues me ha dado buenos resultados hasta ahorita y como les digo hay otros programas bastante buenos que también dan buenos resultados es más que nada con el programa que tú te acostumbres a trabajar y te sientas a gusto y saques las producciones a tu gusto ahí más que nada pues ya no es cuestión de que cual programa es mejor o uno o el otro sino con el que te acostumbres a trabajar y saques las mejores producciones mientras le guste al cliente tu trabajo es lo importante ya el programa pues eso ya es lo de menos y este pues si ese es el pequeño equipo que tengo aquí de para capturar el sonido para trabajar para hacer mis arreglitos musicales es poquito pero pues con este tenemos para pues estar dando estar dando guerra este claro pues tenemos en mente pues comprar algunos otros aparatitos más adelante si Dios nos lo permite pues vamos a a seguir este comprando cositas nuevas agregando al estudio pero por lo pronto es todo el equipo que tenemos aquí en el estudio para trabajar es más que nada para los que pidieron este video pues ahí está más que nada este mini tour de mi estudio de grabación muchas gracias amigos por ver este video no se les olvide suscribirse a mi canal denle like compartan opinen y por supuesto siganme en mis redes sociales arreglos de poca m en facebook en instagram arreglos de poca m y por supuesto también síganme en tiktok ya estoy subiendo videos también ahí arreglos de poca m y pues como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye